En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos el cuarto domingo del tiempo del Adviento. Estamos a tan solo unos días de celebrar el nacimiento de Jesús. Y por eso la liturgia viene a nos incentivar en ese sentido de sentir la paz, la armonía en nuestro corazón. A través del anuncio del Ángel a María, somos nosotros invitados a realmente hacer parte de ese momento en el cual María supo decir sí, pero principalmente en el cual María nos trae el mayor regalo que la humanidad nos puede ofrecer, que es la presencia de su Hijo Jesús. Que realmente nos alegremos junto con María, pero principalmente que nuestro corazón se llene de la fuerza del Espíritu Santo para trabajar esta última semana del Adviento y hacer con que Jesús nazca en nuestras vidas. Por eso iniciamos reconociendo nuestras faltas y pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio, y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, Natán, ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, Anda y haz todo lo que te dice tu corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto, ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te lo hago saber que daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Las misericordias del Señor, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado, tu fidelidad por todas las edades. En alianza con mi elegido, curando a David, mi siervo, que juntaré tu niño, jefe dentro, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, cantaré eternamente las misericordias del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del destino eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Demos la gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿Qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrás ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Estamos en la última semana del Tiempo del Adviento, al tan solo unos días de celebrar el nacimiento de Jesús. Y la liturgia de este domingo viene a nos iluminar sobre el sentido de nosotros reconocer la obediencia que tenemos realmente a ese Dios que es amor. Y a lo largo de estas cuatro semanas, hemos estado trabajando nuestra espiritualidad, hemos estado trabajando de alguna u otra forma el aumento de nuestra fe, que hoy, en este último domingo del Adviento, viene a nos decir, es necesario decir sí al Señor. Y para eso nos coloca el ejemplo de María. Y María también simplemente se deja llevar por la fuerza de su fe, por la fuerza de su amor, pero principalmente en su abandono y confianza en el Señor. Es por eso que María le dice, Aquí está la esclava del Señor. Y aquí está la esclava del Señor. Significa nosotros nos colocar en el lugar de la figura de María para nosotros también decirle al Señor, Aquí estamos para hacer tu voluntad. Aquí estamos para escuchar tu palabra, pero principalmente aquí estamos para reconocerte como realmente ese Dios que viene a mostrarme el camino que me lleva y me conduce a la verdad, que no es otro camino al encuentro del propio Dios. De ahí que cuando estemos celebrando de aquí a algunos días ese nacimiento de Jesús, debemos de mirar a ese niño Jesús con ese amor de ternura, pero principalmente con ese amor de abandono, de poder decirle, Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo realmente para escucharte y ser fiel a tu palabra y a tu proyecto que tienes para todos y cada uno de nosotros, que es un proyecto de salvación, por eso el nombre de Jesús, para decir, Ese niño que va a nacer te trae la salvación. Solo que la salvación nos es dada a todos y cada uno de nosotros, pero cabe a nuestra respuesta aceptarla o no aceptarla. ¿Y cómo aceptarla o no aceptarla? A través justamente de confiar y acreditar en el Señor. Si confiamos y acreditamos en el Señor, realmente nos abandonaremos en Él y realmente podemos estar celebrando este 25 de diciembre la Navidad, pero la Navidad que solamente se celebra cuando dejas nacer a ese Jesús en tu vida, cuando lo dejas ser el centro de tu corazón, el centro de tu historia. Y ahí acuérdate que cuando estemos celebrando el día de la Navidad y abraces a tus familiares, a las personas que están ahí a tu alrededor o los puedas abrazar por, en este momento de pandemia, por las redes sociales, puedas decirle feliz Navidad porque Jesús ha nacido en mí y ese Jesús que ha nacido en mí, que me ha transformado, es el Jesús que yo quiero transmitirte a ti. Y en eso entenderás la belleza de la liturgia de este último domingo del Adviento, de realmente decirle al Señor, Señor, sí, aquí estoy, pero estoy para ser tu voluntad. Y yo sé que tu voluntad no es otra a no ser que yo sea feliz. Entonces, seamos felices y que a ejemplo de María podamos decirle también nosotros, con todo nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestra fe, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y glacia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Por eso oramos, por las necesidades de todos sus habitantes. Por los cristianos, para que proclamemos que Dios está con nosotros, en todas nuestras obras que demuestran generosidad, virtud y justicia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes de las naciones, para que reconozcan el reino de Dios y cuiden y protejan aún a los más pequeños en sus propios pueblos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que se benefician del comercio, del tiempo de Navidad, para que reconozcan la fuente de su prosperidad y trabajen para que terminen la pobreza y la desigualdad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por quienes viajan durante las fiestas, para que reciban la gracia de buenas compañías y de regresar sanos y salvos a casa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, que nos diste señales de esperanza y cumpliste tus promesas, escucha estas oraciones que te ofrecemos en favor del mundo entero y dígnate concedernos lo que pedimos por tu Hijo único, cuya venida es cierta y cuyo día se acerca, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Orada, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con amor y confianza la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. ¡Gracias! Oremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan en paz y que el Señor los acompañe. ¡Gracias!